¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes han mantenido una relación fluida con ETA? No, 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 no conozco. No conozco esa relación, de si hay una relación fluida. Lo único que sí le puedo decir es que hay una solidaridad espiritual con los compañeros de ETA. Con todas las causas en el mundo que estén dándose contra la opresión, con ellas nos solidarizamos. Con todos los procesos desde el Estado, fuera de los Estados, que conlleven a mejorar las condiciones de vida de la humanidad, a reivindicar el humanismo en el mundo. Con esos nos solidarizamos, los reivindicamos, los admiramos, nos sentimos bien cuando avanzan, nos sentimos tristes cuando tienen fracasos. Le comento el tema porque en algún momento se habló de la presencia de siete militantes de ETA que allá por la época del Caguán habían venido aquí a compartir sus conocimientos sobre manejo de explosivos. Yo no sé si usted conocía esta situación. No, no, no. Conozco lo de los medios y todo lo que se ha armado y por consiguiente que las relaciones del mundo tendremos que hablar con mucha gente. Sobre todo cuando hay una identidad, entonces nos encontraremos en foros políticos, internacionales. ¿Qué significa para ustedes operativa, ideológica y, no sé, espiritualmente la muerte de Raúl Reyes? Entonces, ¿qué efectos va a tener sobre el futuro de las FARC? Efectos, efectos, digámoslo, en que se desmoralice el combatiente, cosas de ese tipo de efectos muy pocos. Sencillamente encontraron aquí el eslabón más débil de la cadena, el que mantenía la relación, la comunicación para avanzar en procesos que permitieran amainar la confrontación en Colombia. Que pudieran generar escenarios donde se pudiese debatir las causales de sangre que vive el país. Pero ese, ese eslabón, el más débil es el que aprovecha. ¿Debilidad por qué? Porque era el que tenía que estar atendiendo, el de los teléfonos, el de los mensajeros, y eso es ubicable. Y a ese es el que golpean. El mensaje es claro, Uribe, el gobierno de Uribe, la oligarquía colombiana, el imperio no está interesado en que en Colombia se abra una posibilidad de debate, de controversia pública. Aquí no se quiere que la insurgencia tenga la posibilidad de llegar al escenario y plantear sus ideas. ¿Hasta qué punto la guerrilla está asentada, implantada en Ecuador, en Venezuela, en otros países fuera de las fronteras de Colombia? Yo no sé si usted cree ese cuento. Pues yo creo que ese cuento no lo cree ni el mismo gobierno de Uribe. Yo creo que ni el mismo gobierno. Esos son argumentos políticos para generar una presión contra unos vientos que están soplando en el continente de independencia frente a las políticas norteamericanas. Y necesitan una argumentación. Porque creo que los países vecinos podrían exigirle, bueno, ¿y qué pasa en Colombia? Porque es que las acciones no se están dando en el Ecuador, ni se están dando en Venezuela. La confrontación dura se está dando en Colombia. Y en caso de que crucemos la frontera, pues por supuesto la guerrilla se mueve en cualquier parte del territorio. Y si uno está en la frontera, pues se puede cruzar y vuelve y cruza a este lado. Porque al fin y al cabo nosotros no tenemos todavía ningún acuerdo con ningún Estado. Ustedes no están recibiendo ayuda económica, militar, logística, de ningún tipo de Venezuela. Uno dice, bueno, y plata del narcotráfico. Miles de millones de pesos que entran por el narcotráfico. Ahora son cientos de millones de dólares por Venezuela. Y bueno, ¿quién sabe cuántas del Ecuador? ¿Cuántas de Cuba, entonces? Y la forma en que viven nuestros líderes, en que vivimos nosotros, en que vive el guerrillero común. Entonces eso no tiene lógica. ¿En qué situación o bajo qué condiciones ustedes se plantearían dejar las armas? ¿Qué le demandan ahora mismo al Estado? ¿Cuál es su plataforma de negociación? Nosotros tenemos 12 puntos. Una plataforma de 12 puntos. En concreto, ¿nosotros qué estamos planteando? Una reforma agraria. Una verdadera reforma agraria. No una titulación de tierras, sino profundizar en la reforma agraria. Un proceso de solución de vivienda urbana. Un proyecto de mejorar las condiciones de vivienda del pueblo colombiano. Unos programas de educación que contengan todo este proceso de privatización de la educación en todos sus niveles. Un proceso de fortalecimiento de la industria nacional. Darle prioridad a la industria nacional. No estamos planteando cosas raras. Estamos planteando que gane la oligarquía colombiana. Pero así como gane esa oligarquía colombiana, también revierta para la sociedad parte de esas ganancias. Y por consiguiente, la posibilidad real de la actividad política de todos los sectores de oposición y los sectores minoritarios. Que se ejerza una verdadera democracia. Eso es en esencia lo que nos planteamos. ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos ven eso ahora mismo? ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos ven la posibilidad de abandonar las armas? No, es que ni ha pasado por la mente eso de abandonar las armas. Porque es que si usted mira la historia de Colombia, es que esta historia es de traiciones sobre traiciones. Aquí cada proceso de solución o de amistosidad del conflicto, terminan después asesinando a quienes estuvieron alzados en armas. Cuando se le dice a la insurgencia, comprometa si entregue las armas, dice uno, oiga, sospechoso que este tipo lo primero que quiera es desarmar. Y no sea lo primero, es quitarle los argumentos políticos de usar esas armas a la guerrilla. Pero la renuncia a hacer, a llegar al poder, pues hombre, eso no va. Gracias. 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 Gracias.